Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy estamos con la actividad Leemos para reflexionar sobre la convivencia. ¿De qué tratará el texto? El texto tratará sobre ver un caso de una familia donde tienen que resolver un conflicto familiar y ver la solución. ¿Mediante qué? Mediante el diálogo para poder solucionarlo y ver la forma de mejorar la convivencia y no malograrlo. ¿Ok? Pero antes te pido que le des like a este video y te suscribas a este canal Aprendo en Casa Educación. Muy bien. Ayúdame a llegar a los 100 mil suscriptores que me falta poco. Ahora sí, sin más que decir, vamos con la actividad de hoy. Bien, ahora vamos con esta actividad. Muy bien. Leemos para reflexionar sobre la convivencia. Vamos entonces y vamos a leer el texto y a entender mejor para poder comprender más sobre qué es la convivencia. Muy bien. Bien, vamos a escuchar el texto que vamos a ver y luego vamos a responder algunas preguntas que nos dejan sobre esta actividad. Muy bien. Dale play. Cierto día Omar y Karol se preparaban para salir a trabajar, pero estaban preocupados porque sus hijos se quedarían solos en casa. cumpliendo sus responsabilidades escolares y del hogar. Antes de salir, les recordaron. Hijitos, por favor, cumplan con las actividades que a cada uno le corresponde realizar. No te preocupes, papá. Ya somos grandes. Nos queremos y cuidamos. Así es, dijo Pedro. Bien, hijitos. Los queremos mucho. No olviden portarse bien. Y se despidieron. Esperanza inició sus tareas escolares. Pedro ordenó su cuarto y luego se dispuso a atender sus tareas también. Tomás, que era el más pequeño, ordenó sus juguetes y después cogió una hoja de papel que encontró para hacer un avión. Al lanzarlo para hacerlo volar, cayó cerca de Esperanza quien gritó. Tomás, esa hoja es la tarea que debo entregar hoy. Tomás le explicó que pensó que esa hoja no servía y le pidió disculpas a su hermana. Ella lo abrazó tiernamente y se disculpó por su actitud. Cuando sus padres regresaron, se reunieron en familia para compartir sobre cómo les fue durante el día. Esperanza narró lo sucedido con su hermano Tomás, reconociendo. No debí enojarme con mi hermanito. Debo guardar mi trabajo en mi portafolio. Yo debí preguntar de quién era la hoja, respondió Tomás. Los dos hermanos se estrecharon en un fuerte abrazo. Omar y Carol felicitaron a sus hijos por poner en práctica el diálogo para resolver la situación que se presentó. Luego, como familia, reflexionaron sobre la importancia de la comunicación y el respeto como formas de contribuir a la convivencia armoniosa. Bien, entonces, ahora, ¿dónde ocurren los hechos? Los hechos ocurren en el hogar, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? Ahora, personajes, ¿quiénes son los que intervienen? Los padres, ¿no? Que se llaman Carol y Omar, ¿no? Y los hijos, ¿qué se llaman? Los pequeños, ¿qué se llaman? Esperanza y Pedro, ¿no? Esperanza, como mi tía. Y Pedro, ¿no? Ahora, acciones que realizan los personajes para una convivencia armoniosa. ¿Qué actividades realizan? El escucharse, ser solidarios, el escucharse, ¿no? Y respetarse para poder encontrar una solución. Y respetarse para mejorar la convivencia armoniosa. Porque recordamos que había pasado un problema, ¿no? Esperanza se había molestado porque parecía que habían agarrado su trabajo. Pero les explico que pregunte primero qué es lo que había pasado, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Escucharse y luego recién se pudieron solucionar las cosas, ¿no? O sea, mejoraron la convivencia en familia. Porque en ese momento estaba un poquito, un poquito, ¿no? Un poquito con problemitos. Pero lo supieron resolver. A ver, ahora, vamos a acá resolver qué es lo que pasó primero, después, y qué sucedió al final. ¿Qué pasó primero? Que se quedaron solos en casa porque su papá tenían que salir, ¿no? ¿Y qué pasó después? Pedro cogió una hoja importante de esperanza y lo hizo papel. Esto hizo que Esperanza se molestara, ¿no? ¿Y qué pasó al final? Que Esperanza pidió disculpas porque no debió dejar su hoja de papel. Y al final, también, claro, llegaron los papitos y felicitaron a los chicos por la actuación que tuvieron. Muy bien. Entonces, mejoraron y solucionaron un conflicto, o sea, un problema que ocurrió en el hogar, ¿no? ¿Y de qué manera? Conversando, dialogando, solucionando las cosas. Ahora, ¿para qué crees que habrá sido escrito el texto? Para comprender lo importante que es la comunicación en la convivencia familiar. Para entender la importancia de la comunicación en la convivencia familiar. Ahora, luego de leer el texto, Alberto opinó lo siguiente. Yo creo que Esperanza puso en práctica la comunicación para la convivencia armoniosa. Claro, la comunicación, o sea, el diálogo, ¿no? Ver que lo que ha pasado, cómo se puede solucionar, ¿no? Comunicarse, en este caso, con Tomás y Pedro. Ahora, ¿estás de acuerdo con lo que dice Pedro? Por supuesto que sí, porque está dando una solución. Y lo más importante para solucionar un problema es comunicarse, ¿no? Tener un diálogo y ver cómo se puede solucionar. Sí, porque encontró la solución al problema conversándolo. Ahora, antes de terminar esta actividad, no olvides suscribirte a este canal, aprendiendo en casa de educación y también darle like a este video. ¿Para qué? Para que más pueda llegarle a más personas a este video y así también pueda ser de mucha ayuda. Tanto como lo fue para ti, lo va a ser también para ellos. ¿Ok? Ahora vamos con lo último para poder terminar esta actividad. Oh, sí. Reflexiona sobre las actividades que realizaste y responde. ¿Qué actividades te ayudaron a indagar cómo se organizan las demás familias y la tuya para una convivencia armoniosa? Las actividades recreativas, o sea, el juego y de estudio, que son las clases que no hacen en el colegio o aprendo en casa, que se hacen en el hogar. Estas actividades ayudan a que la familia esté más unida. Claro que, por supuesto, las actividades que podamos realizar en nuestra casa, como también puede ser la limpieza o tal vez el cocinar o preparar algo, ¿no? Muchas actividades. Puedes ponerla también. Este es bajo mi opinión. Y recuerda que esto solamente es una guía para que tú puedas resolver tus preguntas, ¿ya? Comparte con los integrantes de tu familia la información que acabas de leer. Pregúntanos, ¿qué otras actividades podemos realizar como familia para fortalecer nuestra convivencia? Por ejemplo, ¿tú qué otra cosa puedes hacer con tu familia para mejorar la convivencia? No sé, tal vez salir a caminar, salir a jugar, hacer una actividad que sea fuera de la casa. Por ejemplo, puede ser realizar una actividad fuera de casa en compañía de mi familia. Puede ser caminar, jugar, limpiar los parques, ir a pasear, cualquier otra actividad. Pero, que tenga que ver en que todos estén unidos. Trabajen juntos, estén juntos y así mejorar la convivencia familiar. ¿Bien? Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Contigo soy el profesor Jimmy Ramos. Nos vemos hasta la próxima y... Bye.